Buenos días, me siento muy agradecido con la vida, pasa el tiempo y estoy acá, septiembre del 2019, con mi jefe y maestro, el profesor Soendra, y con mis amigos y también profesores Estefan y Jürgen. Dios definitivamente es bueno. Muchas gracias. En los siguientes 20 minutos les quiero mostrar lo que hemos aprendido respecto a CPR y papilotomía por precorte en mi escuela en los últimos 40 años. Nos gusta mucho la historia y ya el profesor Soendra nombró el trabajo pionero de Rabinov que canalizó la papila por medio de radiología, pero fue definitivamente el profesor McKeown, cirujano del Departamento de Cirugía de la Universidad de Washington, quien realizó la primera canalización de la papila por vía endoscópica. Esta es la referencia de ese artículo pionero y pues definitivamente se la recomiendo a todo aquel que esté interesado en este tema. Desde el punto de vista de la papilotomía por precorte, la primera persona en el mundo que realizó y que documentó una papilotomía por precorte fue el profesor Jerome Siegel de la Escuela de Medicina del Hospital Montesinaí en Nueva York, publicando su hallazgo en endoscopía o su técnica en endoscopía en 1980. La vía biliar en el Hospital de San José ha sido y es una pasión, desde el punto de vista quirúrgico y desde el punto de vista endoscópico. Con orgullo podemos contar que sólo unos años después de los trabajos pioneros en Europa respecto a la canalización de la vía biliar por endoscopia y de Estados Unidos, en el año en diciembre de 1974, el equipo liderado por el profesor Arecio Peñalosa Rosas y secundado por los profesores Sidney Fassler y Luis Castañeda hicieron la primera CPR en Colombia en un paciente con ictericia obstructiva de la vía biliar. Esas experiencias iniciales fueron comunicadas debidamente en la Quinta Convención Nacional de Endoscopia Digestiva y el trabajo se llamó Cateterismo de Vía Biliar y Pancreática por duodenoscopia. Esto fue en el año de 1975 y posteriormente debidamente publicado, como lo ordenan los cánones, en la revista Tribuna Médica en 1976. En ese momento los profesores Peñalosa, Fassler y Castañeda reportaron 82 duodenoscopias y un porcentaje de canalización de la papila cercano al 70%. La experiencia actual en el Hospital de San José, según informe de gestión de año 2018, es de 960 colisistectomías con 230 CPRs por año. En esas 230 CPRs por año, revisando los datos para esta presentación, realizamos papilotomía por precorte en el 15% de los pacientes y somos exitosos en esa papilotomía por precorte en el 85% de los casos. Revisando precisamente esos mismos datos y esos informes de gestión, me di a la tarea de buscar cuál fue el año más esplendoroso de la CPR en San José y fue el año 2005, cuando realizábamos 754 CPRs al año, casi dos diarias. Este dato me llama la atención porque definitivamente demuestra que las técnicas, primero que todo, que hemos educado muchos y muy buenos alumnos, que seguramente están haciendo las otras CPRs y que además me llenan de orgullo y por quienes no tengo sino agradecimiento. Y en segundo lugar, que definitivamente la resonancia nuclear magnética y la endosonografía está disminuyendo, creo, cada vez más los números de la CPR en los hospitales universitarios. Aquí la pregunta que surge es, ¿quién nos va a hacer la CPR a nosotros en 10 años? Definitivamente creo que hay que replantear el tema del entrenamiento en CPR de acuerdo a estos números de los grandes hospitales universitarios colombianos. Ya entrando en materia del tema del precorte, ¿por qué se justifica este tema? Porque a pesar de todas las guías de entrenamiento, programas, modelos, pues definitivamente solamente el 80% de los gastroenterólogos logran canalizar la viabilidad en más del 80% de los casos. Y aún más, sólo el 40% de los gastroenterólogos logran canalizar la viabilidad en más del 90% de los casos. Estos son datos publicados por la Sociedad Británica de Gastroenterología, ENGOT, en el 2007, basado en registros de hospitales de la comunidad y hospitales académicos. Es vida real, junto a vida académica. Y es por eso que surge el tema de la papilotomía a propre corte, que definitivamente ha demostrado que tiene porcentajes de éxito de canalización biliar iguales y pretende obtener menos complicaciones que los intentos repetidos de la misma. ¿Cómo se define canalización biliar difícil? Creo que hay consenso en que se trata de aquel procedimiento que nos dura más de cinco minutos en los intentos, que llevamos más de cinco minutos intentándolo, siempre y cuando toquemos la papila en alguno de esos momentos, no solamente contemplándola, que el número de contactos sea mayor de cinco con la papila, que haya un número de pasos de la guía a vía pancrática mayor de tres o que haya un número de inyecciones pancráticas mayor de tres. Y ahí es donde se promulga el uso del precorte temprano. Las técnicas de papilotomía por precorte básicamente son cinco. La primera es la papilotomía con el bisturí de aguja, desde el orificio papilar. La segunda es la fistulotomía con el bisturí de aguja. La tercera, la esfinterotomía desde el orificio pancreático, septotomía transpancreática. Recuerdo la primera vez que la vi en Hamburgo alguna vez y me llamó mucho la atención. Y la cuarta, el esfinterótomo de nariz corta, la creación del profesor Sohendra en la Universidad de Hamburgo, que ya nos mostró previamente. Y la última, la papilotomía con bisturí de aguja sobre una prótesis o una guía pancreática. En el hospital realizamos básicamente dos de estas técnicas. La primera es la papilotomía desde el orificio papilar, en el cual, como nos mostró el profesor Sohendra, lo que buscamos es retirar el techo del infundíbulo de la papila, con movimientos muy suaves, a mano alzada. Posteriormente vamos en dirección hacia las 12, 11 del reloj. Actualmente lo que yo hago es que hago una V, una V, y usualmente en la mitad de esa V, entre las 12 y la 1, voy a lograr observar el orificio papilar y canalizar selectivamente la vía biliar. Muy importante el dato que el profesor Sohendra también nos contó, de tratar de observar la salida de bilis, que es también un indicador muy notable para lograr canalizar selectivamente la vía biliar. En segundo lugar, la técnica del profesor Sohendra, de su libro maravilloso para la historia de la medicina y de la endoscopia, en la cual él, con un espinterótomo de nariz corta, como no lo mostró, logra destechar el infundíbulo de la papila y canalizar selectivamente la vía biliar. ¿Qué ventaja tiene notablemente esta técnica sobre la anterior? Que en esta, el espinterótomo está apoyado sobre la papila, mientras que en la anterior, pues es definitivamente una técnica a mano alzada, que genera muchas más, requiere destrezas técnicas adicionales. Y la segunda técnica que utilizamos en el hospital, es la fistulotomía, en la cual buscamos no tocar el orificio papilar, sino cortar de tres a cinco milímetros por encima del orificio papilar, para canalizar selectivamente la vía biliar. Este segundo video es del profesor Pedro Nera Ponte, mi colega en el servicio. Sin embargo, la papilotomía por precorte, pues no está exenta de controversias. Y aquí vamos a analizar algunas de ellas. ¿Qué genera más pancreatitis? Esto se ha investigado ampliamente y ha sido motivo de pregunta de investigación de muchos autores a través del mundo. Masi, en un metanálisis en el 2003, alarmó al mundo con que el precorte estaba asociado a un 5% de posibilidad de pancreatitis versus un 3% en canulaciones, en intentos de canalización estándar. Sin embargo, él en su mismo artículo dice que de pronto el tema no es el precorte, sino los intentos repetidos de canalización antes de tomar la decisión de realizarlo. Posteriormente, López, en un estudio prospectivo del 2014, encuentra que hacer precorte temprano es mucho mejor que hacer precorte tardío, 4 versus 9%. Navanitán, en su metanálisis del 2014, no encontró diferencias significativas. Kudari, en un nuevo metanálisis del 2014, tampoco encontró diferencias significativas. Sundaralingam, en el 2015, dijo que definitivamente el precorte no tenía problema siempre y cuando los residentes no actuaran en el mismo. Si participan residentes, definitivamente la pancreatitis es mayor que si no lo hacen. Y Mariani, en un estudio randomizado controlado del 2016, consideró que definitivamente o determinó que el precorte temprano está asociado a un 5% de pancreatitis post-CPR versus un 12% de intentos repetidos de la canalización biliar. Es decir, analizando todo esto en conjunto, la papilotomía por precorte está asociada aproximadamente a un 5% de posibilidad de pancreatitis de acuerdo a los diferentes autores y metodologías de investigación. Siempre hemos considerado en nuestra escuela que todo lo que se hace hay que documentarlo y hay que publicarlo, porque además es la única manera de medirnos objetivamente y de tratar de no decirnos mentiras. Por esa razón, en el año 2009 decidimos publicar una serie prospectiva sobre alrededor de 400 pacientes realizados en nuestra institución en el transcurso de un año. publicación que se realizó en la revista española de enfermedades digestivas y más que mirar qué tan buenos éramos, lo que quisimos ver era qué tan malos éramos y qué tantos eventos adversos y complicaciones generábamos a nuestros pacientes. Los resultados que obtuvimos, específicamente en el tema de la pancreatitis post-CPR es que tenemos una tasa de pancreatitis post-CPR del 2.4% en general y del 5.4% cuando realizamos papilotomía por precorte. Esto es claramente comparable a los datos de la literatura mundial, 5%. Pasó el tiempo y uno no sabe si está haciendo las cosas mejor o peor. Y por eso decidimos nuevamente medirnos en una serie prospectiva en el 2018 específicamente analizando el tema del precorte y sobre 39 pacientes seguidos prospectivamente a un mes vimos que teníamos una incidencia de pancreatitis por precorte de precorte en dos pacientes, es decir, 5%. La papilotomía por precorte está asociada a un 5% de pancreatitis en el hospital de San José y en el mundo. De acuerdo a eso, a pesar de que pase el tiempo, de acuerdo a eso, la conducta en el hospital actual y la que le enseñamos a nuestros residentes es aprender a hacer precortes tempranos, tomar la decisión rápidamente, ya que consideramos que disminuye el riesgo de pancreatitis post-CPR y además agiliza el procedimiento. Pero definitivamente, como lo dijo el doctor Gil ayer, es muy importante que todos publiquemos nuestros resultados y que realmente sepamos qué es lo que pasa en las otras instituciones nacionales. La hemorragia depende de cómo se define hemorragia. Puede ir desde el 1% hasta el 50% dependiendo de esa definición. Aparentemente tiene un porcentaje de asociación a precorte del 6% y 6% cuando se hace una esfinterotomía tradicional. Sin embargo, lo que sí está definido es que cuando el precorte es fallido, cuando uno hace el precorte y a pesar de hacerlo no logra ingresar a la vía biliar, este precorte tiene una posibilidad de complicación alrededor del 15%, mientras que cuando el precorte es exitoso está alrededor del 6%. Nuevamente, comparar nuestros datos contra eso. En nuestra serie prospectiva del 2009 tuvimos hemorragias en el 1.3% de los pacientes, ninguna de esas hemorragias asociada a precorte. Y en la serie prospectiva sobre 39 pacientes recientemente publicada en la revista de gastroenterología del Perú, tuvimos un paciente, lo cual equivale a 2.5% de posibilidad de hemorragia después de una papilotomía por precorte. Es decir, que consideramos que la papilotomía por precorte no aumenta el riesgo de sangrado inherente a una CPR. La perforación, más o menos 0.5% con precorte, 0.5% con esfinterotomía. Lo que sí es importante es que parece existir una tendencia a que cuando el precorte no es exitoso, cuando no se logra canalizar la viabilidad, pues definitivamente parece que sí es un factor de riesgo significativo para que esa perforación se presente. Nuevamente, compararnos. Aquí hay un trabajo también de mi institución, realizado por el profesor Guillermo Aldana en el 2008 y publicado en nuestra revista institucional, sobre 1.200 CPR realizadas en el hospital entre febrero del 2001 y febrero del 2007. El profesor Aldana encontró que el porcentaje de perforación de la CPR de San José es de alrededor del 1%, es decir, 13 pacientes de 1.200 y de esos 13 pacientes, 2 de los 13 estaban asociadas a esa perforación a la papilotomía por precorte. Es decir, el 15% de los 13 perforados. En nuestra serie prospectiva de 2009, un 1.3% de perforación, consecuente con los datos del doctor Aldana, retrospectivos, y ninguna de esas perforaciones estaba asociada con papilotomía por precorte. En la serie publicada recientemente, sobre 39 papilotomías por precorte, ninguna perforación. Aumenta el riesgo de colangitis, senamo, gong, definitivamente definieron que no hay diferencia estadísticamente significativa. En nuestra serie prospectiva, 1.3% de colangitis, ningún precorte, y la reevaluación a 2018 de unos nuevos precortes sobre 39 pacientes, ninguna colangitis. No canalizar la vía biliar después de un precorte se debe considerar un fracaso. Yo recuerdo en la biblioteca de mi casa haber visto un libro de 1978 publicado por el Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Chiva, por el doctor Otto. El libro se llamaba Colangiography and Pancreatography. Y recuerdo alguna vez leer ese libro, donde él decía, para esa época, que la coledocolitiasis resolvía en el 92% de los pacientes con sólo hacerle esfinterotomía. No había necesidad de instrumentarla vía biliar. Llevaban al paciente a dos CPRs, una, y a los 15 o 20 días le hacían la esfinterotomía, y a los 15 o 20 días volvían y le hacían otra, y verificaban qué tanto habían salido los cálculos con sólo realizar la CPR, la esfinterotomía. Y encontraban que el 92% de sus pacientes solucionaban sólo con eso. Buscando, me llamó la atención que en la India, en Tropical Gastroenterology, en el 96, a un doctor se le ocurrió reproducir ese trabajo. Y no sólo le siguió yendo bien, sino que le fue incluso mejor. Sólo lo agrava resolver las coledocolitiasis con sólo esfinterotomía en el 97% de los pacientes, sin necesidad de instrumentarla vía biliar. De acuerdo a lo anterior, yo definitivamente creo que cuando fallamos en la realización de un precorte, pues no tenemos por qué sentirnos frustrados, y no lo tenemos por qué considerar una CPR fallida. Y creo, que es un trabajo que tengo que hacer a futuro, que seguramente la papilotomía por precorte puede ser suficiente manejo para cálculos menores de 5 milímetros. ¿Es beneficioso realizar una CPR después de un precorte fallido? Existen trabajos que han buscado determinar eso, si al día siguiente o incluso hasta 28 días después. Lo que se busca es el momento exacto para buscar la resolución de la inflamación. Y lo que han mostrado todos estos trabajos, que han sido los autores que se han dedicado a estudiar ese tema, es que hacer una CPR después de un precorte, genera un éxito de canalización biliar cercano al 74%. Quisimos entonces reproducir esos resultados en el hospital, y publicamos esto en la revista de gastroenterología del Perú en 2018. Y sobre los 39 precortes fallidos, encontramos que tuvimos complicaciones en el 7.5% de ellos. Pancreatitis, 5%, sigue siendo lo mismo, y hemorragia en el 2.5%. Pero lo interesante del trabajo es que definitivamente hacer una CPR, en nuestra opinión 72 horas después de un precorte, comillas, fallido, nos genera una tasa de éxito en la canalización biliar del 78%, lo cual me parece bastante benéfico para los pacientes. Entonces, casi 8 de cada 10 los vamos a lograr resolver con una segunda CPR a los pocos días. Aquí está un precorte en el hospital sobre una papila peridiverticular. Intentamos canalizarla, no lo logramos. 2 de junio del 2018, realizamos el precorte agresivo tratando de ingresar a la vía biliar. Ahí se ve el divertículo amenazante. Pero a pesar de ese precorte, no logramos ingresar a la vía biliar. Y por esa razón, lo llevamos 72 horas después, 5 de junio del 2018, a una segunda papilotomía, y vemos cómo, a un segundo CPR, y vemos cómo con facilidad logramos canalizar el orificio papilar, el paso de la guía fluido, que nos permite fácilmente hacer, completar la esfinterotomía y extraer los cálculos de este paciente. Ahí vemos la salida del cálculo, nuestro papila peridiverticular, sin necesidad de hacer cosas más sofisticadas de las usuales. Existe diferencia entre las técnicas, entre fistulotomía y papilotomía por precorte desde el orificio papilar. Definitivamente parece que el éxito de canalización biliar es igual. Sin embargo, dicen los que prefieren la fistulotomía, que al no tocar el orificio papilar, hay menos posibilidad de pancreatitis. Definitivamente la toma de esta decisión depende de la anatomía de la papila mayor. Y, como muchas cosas en medicina, yo estoy convencido en esto, de eso, el tema definitivamente está basado en el entrenamiento que se tenga y en la experiencia personal que se haya acumulado. Yo creo que muchas cosas son más de coloquialmente indio que de flecha. Cuando el precorte falla, pues tenemos las opciones de la exploración laparoscópica, la exploración quirúrgica abierta, como esta foto cortesía del Servicio de Cirugía General del Hospital, esto ya no se hace, pero bonita foto de una esfinteroplastia quirúrgica, una colangiografía transparieto-hepática, la técnica de rendezvous con la ayuda de los radiólogos intervencionistas o las derivaciones guiadas por endosonografía. Y cuando no hacemos precorte, o nos da un poco de temor a hacerlo, pues podemos poner una guía en el páncreas o podemos poner una prótesis en el páncreas y sobre ella realizarlo con más seguridad. En conclusión, la CPRE pues tiene que ser realizada o asistida por expertos. La papilotomía por precorte no aumenta la posibilidad de complicaciones aún en estudios locales. Se sugiere realizar papilotomía por precorte de forma temprana, ya que previene la posibilidad de pancreatitis aguda, hay que tomar la decisión rápido. Y la sola papilotomía por precorte no se tiene por qué considerar un fracaso terapéutico. Finalmente, una foto del curso conmemorativo de las bodas de oro del servicio del Hospital de San José en el 2002. Es una foto muy significativa para mí, ya que en ella aparecen cuatro mentores de mi vida que han sido muy significativos. Uno, el profesor Alfonso Tribín Ferro, que en paz descanse, decano de la Facultad de Medicina en ese momento. Jorge Gómez Cusnir, presidente de la Sociedad de Cirugía. Aquí estoy yo, recién llegado de Alemania. Acá está el profesor Arecio Peñalosa Rosas, quien fue mi amigo, mi maestro y además quien fue, tuve la fortuna de que fuera mi papá. y uno de los amores de mi vida más grandes, el profesor Nipso Vendra, a quien lo tengo como decirle gracias. Gracias, doctor Arecio, por su excelente conferencia. Gracias.